¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de GNG. Y bueno, en esta ocasión le quiero echar un vistazo a un jueguito abstracto de Joel y Rafael Escalante que me hicieron el favor de mandar. Estoy hablando de Shock. Shock es un juego competitivo abstracto para dos jugadores, como ya dije, diseñado por Rafael y Joel Escalante, en el cual queremos estar haciendo un grupo de 10 piezas. Las piezas van a ser los pescados y los tiburones. Los tiburones se pueden comer a los pescados, pero los pescados son más fáciles de poner. El primero que logra hacer su grupo de 10, independientemente si es tiburones o pescados, va a ganar. Prácticamente es todo el juego, pero igual quiero darles la típica embarradita de reglas, así que vamos a verla y regreso con mis pensamientos finales. Y bueno, así es como se va a ver una partida ya un poquito avanzada de Shock, pero las reglas son muy sencillas para jugar. En tu turno simplemente tienes dos opciones, o pones peces o pones tiburones. Los peces son estas fichitas redonditas, mientras que los tiburones son las fichas hexagonales que tienen estos huequitos que van a representar a sus bocas. Si eliges la opción de poner peces, lo que vas a hacer es tomar dos peces de tu reserva y colocarlos en cualquier lugar que esté vacío, pero los peces tienen que estar adyacentes. Es decir, algo así no podría ser. Una vez que ya lo hiciste, es el turno del oponente y tiene la misma decisión que tú. Tienes un número determinado de tiburones, hay unos que van a tener dos bocas y hay otros que van a tener una sola boquita. Esto es importante porque la regla para colocar a los tiburones es que deben de comerse al menos un pez del otro oponente. Los tiburones no pueden comer tiburones, obviamente, y el tiburón que pongas puede ir encima de un pez. En este caso lo voy a colocar encima de este pez, lo cual haría que me lo comiera. Y también, de acuerdo a donde esté apuntando la boca, ese es el otro pez que me puedo comer. Los peces que se comen se regresan a la reserva del jugador y continuamos jugando, ya sea colocando peces o colocando tiburones, intentando ganar el juego. Ahora, no es obligatorio que el tiburón se ponga encima de otro pez. Por ejemplo, este tiburón de aquí, del jugador negro, podría colocarse aquí mientras coma algún otro pez del oponente, por lo cual me como este pez. Esto es importante porque los tiburones, una vez que estén en el tablero, ya no se pueden quitar del tablero, haciendo que tengamos un número limitado de tiburones que podemos usar durante la partida. Los tiburones con dos boquitas son de los más fuertes porque pueden comerse hasta tres pescados, siempre y cuando todo se alinee. Lo que vamos a tratar de hacer es juntar un grupo de 10 piezas, contando tiburones o peces. El primero en conseguirlo es quien va a ser declarado el ganador de shock. En dado caso de que lleguemos a un punto donde ya no haya movimientos legales permitidos, porque a lo mejor ya no podemos poner tiburones que puedan comer o también ya no podemos poner peces adyacentes, el ganador va a ser el que tenga el grupo más grande. En dado caso de que haya empate, el que tenga más tiburones en ese grupo y en caso de que haya un empate todavía, pues bueno, ya se declara un empate totalmente. Y listo, así de sencillo se juega shock. Vámonos a los pensamientos finales. Y pues nada, como pudiste ver, shock es un jueguito bastante, bastante sencillo. Pero igual quiero decirles algunas de las cosas negativas o porque por ahí creo que pueden hacerles pensar si quieren este juego en su ludoteca o no. La primera es que pues no va a haber tanta variabilidad. No hay piezas con poderes, no está toda esa parte del ajedrez o ese tipo de cosas en donde cada pieza tiene un poder específico. Aquí solamente tienes o los peces o los tiburones, no hay más. Si te gusta a ti esa partecita ajedrezosa con varios poderes y demás, creo que hay opciones un poquito pues más complejas, otras alternativas que deberías de ver en lugar de shock. De igual manera en este juego se puede dar la situación esa típica del Conecta 4, de los juegos como gato, en el cual pues te dejan en una encrucijada y de hecho creo que este juego busca precisamente ponerte en ese punto en el que pues sabes que hagas lo que hagas, tu oponente ya ganó porque por cualquier lado va a completar sus 10 puntos, no puedes romper la cadena y creo que muchas de las partidas van a terminar en algo parecido, lo cual puede que deje un buen o mal sabor de boca dependiendo de lo que a ti te guste en los juegos o de cómo te guste obtener esa victoria. Sí, creo que hay ciertas jugadas que se deben de evitar, pero eso solo lo vas a conseguir con más partidas e identificándolas. De igual manera, pues como dije, es un jueguito filler, es un jueguito muy ligero, es de esos jueguitos que te llevas y sacas entre partidas. La caja dice que una partida dura 15 minutos y es bastante, bastante acertado, no lo veo durando más. Inclusive es de esos juegos que una vez que terminas una partida, a lo mejor te echas otra. Algunos de ustedes puede que ya no quieran ese tipo de juegos en su ludoteca o puede que justamente la calcita filler no la deseen exclusiva para dos jugadores. También debo de decir que es un juego que no va a evolucionar tanto como otros. Creo que el mayor aprendizaje que te puedes llevar de shock o uno de los mayores es que el usar tus tiburones es una cosa muy importante, no solo porque puedes romper las cadenas, sino que te permite tener una pieza que ya no se va a mover del tablero, una ancla para poder tener tus 10 fichas consecutivas. Y ya las últimas dos cosas que quiero hacer notar son una cosita de las piezas. Me gusta que sean de madera, me gusta el peso que tienen, no soy tan fan de la forma, la verdad es que hay veces que creo que se llegan a confundir un poquito y puede afectar un poco tu toma de decisión si no te fijas bien. Me hubiera gustado simplemente un poquito de más claridad en las piezas, los pecesitos son más chiquitos o las bocas de los tiburones más grandes, no sé, algo por ahí que hubiera hecho todavía más claro dónde estaban las cosas para poder darle una lectura al tablero muchísimo más fácil. Y ya como último, quiero decir que este juego pues me lo dio Rafael Escalante. No sé en el momento de grabación de este video dónde puedan conseguir el juego, no sé qué tan disponible va a estar en México, pero bueno, ese es otro pero que quiero que estén conscientes, que si es un juego que les llama la atención, es un juego que a lo mejor no van a encontrar tan fácil, y que si lo ven, pues mejor agárrenlo de una vez, porque honestamente no sé cómo va a estar la distribución en el país. Pero bueno, vámonos a las cosas positivas de por qué me gusta el juego, porque creo que algunos de ustedes también lo van a disfrutar. Y la verdad es que es un juego que se juega muy rápido y muy sencillo. Honestamente explicas el juego en cinco minutos, o hasta menos la verdad, la descripción que les di al inicio, y luego la embarrada de reglas creo que es más que suficiente. Es un jueguito en el cual, una vez que ya hiciste dos o tres movidas, ya sabes cómo se juega, ya sabes cómo va a funcionar y todo. Y lo último que te queda por aprender es esa partecilla que mencioné anteriormente, en donde debes entender que las piezas, pues tienen su función más allá de solamente ser destructivas. Los peces te permiten tener una presencia rápida, empezar a crecer tus números de manera veloz. Mientras que los tiburones, pues no solamente van a romper el juego del oponente, sino que se convierte en una ficha fija, en algo que ya tienes seguro. Lo cual en este juego que buscas tener diez consecutivas, es bastante, bastante valioso. Una vez que entiendes eso, hay veces inclusive que dices, sabes qué, no voy a comerme todas las piezas que se puede comer el tiburón, pero es estratégico que lo ponga en esta ubicación. Es un jueguito que la verdad, aprecio mucho el que sea bastante, bastante portátil. Es una caja muy chiquita. Todavía puedes reducir el espacio si es que sacas los componentes y los metes a alguna bolsita para cuando vas de viaje. Y creo que ese es el mercado y el lugar en la colección que este jueguito debe de tener. Es un jueguito que vas a poder llevarte de un lado a otro sin que te estorbe tanto. Al mismo tiempo es ese jueguito que vas a sacar como filler, que vas a sacar entre partidas de juegos grandes. O simplemente estás tomándote un café, tienes la mesita, tienes un amigo, lo sacas, disfrutas unas partidas y listo. Eso es como yo veo a Shock y honestamente no le pediría hacer algo más. También tiene una cosa que yo sé que muchos de ustedes que disfrutan los juegos abstractos les gusta bastante y es la información perfecta. Ya sabes los espacios disponibles en el tablero, sabes cuántas piezas tiene el oponente, sabes cuáles ha usado, pues no hay ninguna sorpresita de ah, meto la mano a una bolsa y a ver qué ficha saco. Desde ese punto de vista creo que es un abstracto hecho y derecho y a muchos de ustedes les va a gustar esa partecilla, esa sencillez, esa rapidez de juego. Y el hecho de que como mencioné tiene algunas decisiones interesantes, no son muchas ni variadas, pero las que tiene creo que son las suficientes para impactar en el juego. Es un jueguito que pues yo no lo subiría más allá de una categoría familiar, desde luego puedes jugarlo ya a un nivel un poquito más competitivo, ya contando las piezas y todo, pero no creo tampoco que esa sea la finalidad misma del juego. Es un juego que no busca ser más de lo que es y creo que dentro de eso que es el juego, la verdad es que cumple y cumple bastante bien. Pero bueno, creo que con esto que ya dije, ya sabes si es un juego que quieres para tu colección o no, es un lugar muy específico dentro de tu ludoteca, un jueguito filler, abstracto, que la verdad sí va a tener algunos momentitos en donde te vas a tener que detener, arrascarte la cabeza y pensar bien qué es lo que debes hacer y cuál es la mejor opción para el progreso hacia tu meta. La verdad es un jueguito filler que voy a poder sacar con prácticamente cualquier persona y hoy en día con la colección que tengo también aprecio bastante eso y que no ocupe mucho espacio. Y como dije, es un jueguito que me gusta porque cumple con lo que promete y no busca hacer absolutamente nada más. Hay veces que siento que a algunos juegos de mesa se les olvida esa partecita de simplemente cumplir lo principal, lo que ellos están buscando y ya después dejar al jugador, experimentar, juzgar y demás. Si tú ya jugaste Shock, por favor comenta aquí abajito qué pensaste del juego, ¿te gustó o no te gustó? Si no lo has jugado, comenta aquí abajito qué más te gustaría saber de él. Pero bueno, si te gustó este video y quieres ver más como él, por favor no olvides suscribirte, activar la campanita, dejar manita arriba y desde luego seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pidas nada de lo que GNG anda haciendo, donde estamos, que estamos jugando y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!